De vergüenza Una sola mujer Buscándose una aventura Una noche salió De la calle unos ojos hermosos Llamaron su atención En su corazón sintió por ella Una rara atracción Y se la llevó Para comprar su amor Ella nueva en el oficio temblaba de nervios Mientras se le confesaba al oído Las tantas formas de amar que le inspiraba su cuerpo Y ella se entregó Con aquel Señor Fue un placer tan extraño Pasan sin conocerse Lo sintieron hasta el corazón Pero no fue amor Ella recoge su falta Y se despierta feliz Mi madre nada sabe de esto Hice muy mal en dormir Y se despierta De mi consejo Señor Me recordó Era la misma mujer Que hace veinte años De cara Con el vientre cargado de amor Y se despierta Y se despierta Y se despierta Y se despierta Rápido pasan Rápido pasan los años Fueron veinte otra vez En la calle En la calle En la calle En la calle En la calle